¿Células de la piel igual a neuronas? Bienvenidos a Neumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Un equipo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis ha descrito una forma de convertir células cutáneas humanas en un tipo específico de células cerebrales. Este procedimiento fue elaborado principalmente para replicar estas células y poder así evitar y combatir la enfermedad de Huntington, el cual es un trastorno neurodegenerativo que solo ataca este particular tipo de células. A diferencia de otras técnicas que convierten un tipo de célula en otro, este nuevo proceso no pasa por una fase de células madre, evitando así la producción de varios tipos de células. En la investigación, se usaron células humanas adultas de piel con el objetivo de reprogramarlas, ubicándolas en un entorno que imitaba el ambiente de las células cerebrales. Luego, se expusieron a microRNAs y les enviaron señales químicas en forma de factores de transcripción, que son proteínas participantes en la regulación de la transcripción del ADN. Con ello, se pudo demostrar que los microRNAs y no los factores de transcripción son el componente fundamental para la reprogramación general de las células humanas de la piel a neuronas. En lo que respecta a posibles terapias futuras, la posibilidad de convertir células cutáneas de un paciente y utilizarlas en su propio cerebro, facilita su acceso y disminuye el riesgo de rechazo por parte del sistema inmune, ampliando así las esperanzas para todos los pacientes que sufren de esta enfermedad. ¿Qué opinan, amigos? ¿Imaginan poder generar neuronas nuevas en un futuro? Déjenos sus comentarios. Recuerda que tenemos nuevos videos los lunes, miércoles y viernes. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales dando clic aquí y en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso. ¡Gracias!